Ven acá, quiero decirte qué siento Ojalá pueda besarte muy lento Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Yo te sigo Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Cuando empezamos una vuelta atrás Nos vamos pegando tú y yo Que ni con agua esto no se apaga Solo quedan gotas de sudor Quiero que tu boca vaya abriendo camino Quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí Llévame contigo donde quieras, te sigo Yo te sigo Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Tú y yo, tú y yo prendemos fuego Cuando yo respiro tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno Y yo sé que cuando lleguen los bomberos Nos apuntarán con sus lágrimas de cristal Tú y yo, tú y yo prendamos fuego Tú y yo, tú y yo prendamos fuego Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno Tú eres mi oxígeno, oxígeno